Abra palabra, la casa. Toma tres. Creo que una atalaya o un pin. Una pieza del coche, ¿no? Por ejemplo. Un bicho, no, yo qué sé. Pues alguna comida tailandesa o algo así de Tailandia. Algo de materiales de madera y eso puede ser. Pues un edificio... Ah, no, una toga árabe. Una atalaya es un mirador. Algo que está en alto para ver el paisaje, ¿no? Una agrupación de árboles. ¿Atalaya? ¿Qué es una atalaya? Una isla, ¿no? Me suena a que puede ser un coche. Una montaña. Una casa con una montaña. Pues a una construcción medieval. Una hacienda que hay en Mairena del Alcón. ¿Una atalaya? Pues una atalaya es una mansión muy grande, ¿no? Algunos objetos de brujería, ¿no? Algunos objetos de brujería. El cielo. Una casa. ¿Una atalaya? Pues una torre. Hacer castigo de arena es uno de los mayores placeres que existen en el mundo, ¿verdad? Pero ¿se imaginan lo que sería vivir en una torre vigía como esta, con vistas al mar? Estoy en Benajarafe, en Málaga, para visitar una de las pocas atalayas que quedan habitadas en España y también conocer sus palabras. Alicia, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué haces? Aquí, regando pelariate, para que no se seque, si no se chuchurran las plantas. Bueno, ¿cuál es tu casa? Cuéntame. Bueno, mira, mi casa es en la parte de arriba. Por si no sabéis mucho sobre esto, esto es una torre de pezuñas, ¿vale?, con sus dos atalayas del siglo XVII, aunque también hay documentos que son también del siglo XV. Y, en fin, si queréis, pasad muy y lo vemos. ¿Para qué se usaban estas zonas? Supongo que desde aquí vigilaban. Sí, pues mira, los centinelas se colocaban justamente ahí, en las torres, las torres de atalayas justamente, pues para vigilar la parte de fuera, para que no viniese nadie y porque aquí antes existía mucha piratería. ¿Y lo más típico de todo el paisaje? Pues mira, lo más típico de todo el paisaje, en este caso, es la altura que estamos sobre el nivel del mar, que aquí le llamamos la trocha, ¿vale? La trocha significa como un salto. ¿Y para allá vemos el...? Exacto, lo que es todo, las carafe y el varaero, donde estaban aquellas barquitas, pues la zona de varaero. Antiguamente era lo que es la zona, antes de esto era una zona de pescadores, ahí se juntaban todos los barcos y nosotros por la mañana, con mi madre, desde pequeña, recuerdo que ir por el rebalaje, o sea, o la orilla del mar, como ustedes lo llamen, y ir a recoger el copo, o a tirar del copo, o sea, sacar el pescadito fresco del mar. Las atalayas se construían en la costa para rechazar el ataque de los corsarios ingleses y de los piratas berberiscos o de berbería, nombre utilizado hasta el siglo XIX para nombrar al actual Magreb. Por el día, las atalayas se comunicaban entre sí mediante ahumadas o señales de humo, y por la noche, mediante almenaras o fogatas. Por almenaras también se conoce la zanja o gavia que devuelve al río el agua sobrante de una acequia. ¡Qué bonita, qué acogedora tu casa! La perita, ¿eh? Está preciosa, preciosa. Pero supongo que será complicado decorar el interior de una torre. Pues sí, la verdad es que es complicado este. Sí, está... En fin, pero bueno, como verás, tenemos poquitos muebles. Pues mira, tenemos un platero, con sus platitos coloquitos muy chulos, tenemos a la cena para poder guardar cosas. O sea, esas sí son típicas de aquí, de la torre, porque esas son las mismas las cenas que existían. Simplemente se le ha puesto la puerta y punto. Tenemos las dos ventanitas que tenemos, o saeteras, que no sé cómo se le conoce, que no entra la luz, también el fresquito de por la mañana o por la noche. Y en fin, muy cálido. La verdad es que está muy bien aquí en esta casa. Oye, ¿y con los vecinos qué tal los lleváis? Muy bien, muy bien. De hecho, mi vecina es... Bueno, su padre es primo mío. Pues nada, voy a bajar a conocer a Sofi. Pues nada. Ella es familia de pescadores. Familia de pescadores. Ella es Marenga Marenga. Vale, pues la voy a conocer ahora mismo. Venga, perfecto. Voy para allá. Muchas gracias. De nada. Sofía, ¿qué tal? Hola. ¿Qué está haciendo? Un arroz con más calado. Qué rico. Que quiero que me enseñe la casa. Venga, pasa. Sofía, ¿cómo se vive en una torre? Pues se vive de... en la gloria. ¿Y afuera hace calor? ¿Hace terra? Aquí hace un frío que te muere. Si afuera hace frío, aquí hace una calor que no vea. ¿Tú vives aquí desde que eras una niña? Yo desde que nací. Chica. ¿Y cómo era entonces la torre? Entonces era redonda, no tenía... el suelo era aterrizo, de tierra. Y los corchones de mis tíos eran de... de sallo, de saco, de esa hermosa llama, lo que tenía antes los... las mazorcas. ¿Y esta es tu cocina? Bueno, ahora ya es una cocina, pero antes, cuando mi abuela vivía aquí, esto era un chozado y un... como un enramar. ¿Sí? Y claro, con el tiempo... eso le pusimos unas chapas. Bueno, una cocina preciosa, no le faltaba un perejil. Un perejil no, porque en la casa que hay perejil, las mazoreras no se caza. Se quedan polletonas. Y yo polletonas, yo no quiero. ¿A qué va? ¿Y tú a qué cocinas? ¿Sue un frío? ¿Qué? Pues aquí cocino, pues, a cocineros aparte, que es lo típico de los marengos. Arro la banda, maimones, las rachas. Qué rico. Está buenísimo.